hola hola amigos esto es mundo android manía y este vídeo que lo tenía preparado ya hace varios días es de cómo tener herramientas para poder hacer una videoconferencia de forma gratuita con varios participantes este vídeo va más enfocado a zoom una de las de las plataformas que ha cobrado fuerza en este confinamiento tal vez muchos de ustedes ya la hayan manejado ya la sepan manejar sin embargo vamos a hacer un breve vídeo de cómo funciona esta herramienta con esta podremos hacer videoconferencias de nuestro teléfono desde nuestro computador compartir pantalla y muchas más funcionalidades que vamos a ver acá así es que vamos con el vídeo bueno lo primero es abrir el zoom obviamente debemos tenerlo previamente instalado y el manejo es bastante fácil vamos a hacer un recorrido por todo el menú lo primero es iniciar una reunión para iniciar una reunión simplemente la iniciamos en el botón podemos iniciar con vídeo encendido o sin vídeo encendido yo voy a iniciar con la cámara encendida y ahora les voy a mostrar cómo se quita la cámara y cómo se quita el audio acá quitamos la cámara y acá podemos cerrar nuestro micrófono esto es muy sencillo en el menú de participantes podremos ver cuántas personas están conectadas obviamente en este momento no he agregado ninguno ahí tendremos más opciones que más adelante vamos a ver para crear la reunión es muy fácil nos da la opción de enviarlo a correo electrónico yo voy a obtener acá el vínculo para poderlo compartir vía whatsapp simplemente lo podemos compartir a nuestros contactos es un link que le llega a la persona obviamente la persona debe tener instalado el zoom en su teléfono o en su computador bien una vez esto pues a la persona que le llega el link simplemente es darle clic a ese link y ya quedará agregado a la reunión y a mí como organizador me va a llegar la solicitud para poder admitir ese invitado bien así es que si yo estoy invitado y no me admiten pues igual no voy a poder entrar a la reunión ahí ya estoy conectado vamos a esperar a que inicie el vídeo y como vemos ya se inició el vídeo estoy compartiendo cámara también acá veo que se añadió otra persona a la videoconferencia y así esto es muy fácil muy fácil hay otras opciones pero en sí esto es como lo principal que tiene su bien acá tenemos una opción para poder compartir archivos poder compartir pantalla hay varias opciones por ejemplo en el caso de la pantalla vamos a poder compartir la pantalla de nuestro teléfono eso me parece muy útil por ejemplo cuando vamos a explicar una aplicación o explicar algún procedimiento en el teléfono pues simplemente lo van a visualizar todos nuestros invitados a veces tiende a ser un poco lento en el teléfono en el computador es un poco más rápido más adelante lo vamos a ver pero creo que es una función muy útil porque digamos que en videoconferencia el retraso no es no es tan crítico cuando estamos mostrando alguna presentación o un archivo bien acá tendremos más opciones para de chat para escribir simplemente para poder interactuar también por medio de chat también podremos pedir la palabra esto es muy útil por ejemplo para la persona que está organizando la reunión si quiere silenciar a todos y la persona que quiera intervenir pues va a poder levantar la mano y yo voy a poder como organizador voy a poder decidir si le abro el micrófono o si le abro el espacio o si no le doy participación bien acá podremos ver la galería de participantes y uno a uno si queremos simplemente poder hacer un paneo de todos los participantes en el computador es mucho más sencillo el manejo me pareció a mí personalmente acá también tenemos las mismas opciones e iniciar reunión podremos compartir de cámara o silenciar micrófono acá no puedo compartir cámara porque es el desde el computador de escritorio y acá por ejemplo vamos a poder compartir pantalla esto también es muy útil por ejemplo si queremos hacer una exposición una presentación de powerpoint pues lo vamos a poder muy fácil hacer muy fácil para que todos nuestros invitados lo vean esta opción me pareció excelente y es la pizarra acá por ejemplo vamos a poder hacer gráficos y acá por ejemplo voy a colocar el en simultáneo el teléfono como invitado y pues vamos a ver que el retraso es mucho menor que de teléfono a teléfono esta opción me pareció simplemente espectacular bien acá podremos ver los participantes e invitar a más participantes simplemente si tenemos contactos creados en este caso no tengo ningún contacto pero también lo podemos hacer por medio de correo electrónico acá es simplemente se nos abrirá nuestro correo en gmail o la cuenta que hayamos asociado a zoom y simplemente agregamos los invitados que queramos que queramos añadir a la reunión y a ellos les llegará un correo electrónico con el mismo link bien qué más opciones tenemos vamos a mirar por acá voy a finalizar la reunión y acá podremos por ejemplo agendar reuniones esta también me parece espectacular por ejemplo cuando ya tenemos definida una hora de una reunión o por ejemplo es en este caso si queremos hacer una reunión periódica cada semana o cada día a determinada hora pues lo podremos hacer sin ningún inconveniente es que creo que esta herramienta me parece muy útil sobre todo que es gratuita gratuita pero entre comillas porque para cada reunión solamente nos va a dar un tiempo de 45 minutos no nos va a dar más si queremos reuniones más largas pues obviamente debemos comprar la versión de pago pero pues 45 minutos creo que es bastante bien para hacer una herramienta gratuita y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo cualquier duda cualquier inquietud yo estaré pendiente para responder los comentarios y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y y y y y y y y y